Hoy vamos a comenzar con invitados, nos acompaña el señor David Rodríguez para hablar de un tema importante a quien presentamos a continuación aquí en Palco Deportivo. Muy bien David, conozcamos un poco Deporte Crack, ¿de qué se trata el tema? Despacio vamos ahondando un poco, contanos. Bueno, Deporte Crack es un proyecto dedicado meramente a los equipos cantonales del país. ¿Cómo surge esa idea? ¿Qué se pretende? ¿Qué es lo que se va a hacer? A ver, contanos. Bueno, surge de uno de ellos, de alguien que viene de allí, conoce el fútbol cantonal y lo apasionante que es este. Como lo mencionó, ¿quién no ha pasado por el fútbol cantonal? Y el propósito en sí es darle reconocimiento que estos merecen en el país. Y pues, como el nombre del proyecto lo dice, Deportes Cracks, es un fútbol para cracks. Todo el que vamos a una cancha los domingos en la tarde, vamos a disfrutar lo que son dos partidos, tanto de segunda como de primera. Los que conocen el fútbol cantonal me van a entender de lo que estoy hablando. Sí, no, no, y todos, todos lo conocemos, todos hemos, de una u otra forma hemos pasado por ahí, jugando en la categoría de primera. Así es. Que por cierto es la que ponen más temprano debajo de su fuerte solo, ¿eh? Correcto. Bueno, contame entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo está la organización? Contame quién está contigo, quiénes están ayudándote en sí. Ahondemos un poquito en el desarrollo del tema. Bueno, en el proyecto lo estamos organizando entre seis personas. Aquí en San Miguel. Correcto, originario de San Miguel. Uno no está en San Miguel, él reside en Sonsonate porque allí trabaja, en el fútbol, claro. Lo estamos organizando para que todos los equipos del país puedan participar. Contanos, ahondá. Tal vez lo que es más confuso, ¿cómo se va a llevar un torneo de esta magnitud y cómo se va a desarrollar? Contanos eso. Bueno, primeramente el torneo se va a gestionar mediante una aplicación móvil. La cual va a estar disponible próximamente. Pero estamos en etapa de registro para que cualquiera que quiera registrar su equipo pueda comunicarse con nosotros. Y ya estaría informado de cómo se va a desarrollar el torneo. El torneo, prácticamente tomamos el sistema que ya está establecido de que un equipo juega con otro cercano a su localidad y juegan, se divierten un domingo en la tarde. Lo único que esta vez lo van a hacer es por puntos. Van a ir acumulando puntos en cada jornada. Son 42 emocionantes jornadas las que se pretenden desarrollarse en lo que es el año. ¿42 jornadas? 42 jornadas. ¿Arrancando cuánto, David? Arrancaríamos el primero de marzo, el inicio del torneo y se terminaría el 13 de febrero. Perdón, perdón. El 13 de diciembre. El 13 de diciembre. ¿Por qué el 13 de diciembre? Pues tenemos entendido de que hay muchos equipos cantonales de que realizan su torneo. Donde invitan a otros equipos en diciembre. La mayoría de equipos lo hacen en diciembre. Entonces, damos un espacio para que ellos desarrollen su torneo y el siguiente año podamos iniciar nuevamente con el torneo. Vaya, comienza entonces el marzo. Primero de marzo. Primero de marzo. Y termina, terminaría el 13 de diciembre. El primer torneo. El primer torneo. Correcto. 42 jornadas. Correcto. Y el torneo tiene como nombre Solo para Cracks. Solo para Cracks. A ver, ahondemos en ese tema. Entonces, me estás hablando de que la realización de este primer torneo no solo involucra equipos de la zona del oriente del país, de acá de San Miguel. Pueden participar a nivel nacional. Correcto. El único requisito es que tengan un lugar donde puedan jugar fútbol 11. Que presenten las dos categorías, tanto de primera como de segunda. Y que vayan dispuestos a practicar Juego Olimpio. ¿Dónde se van a escribir? Aondemos en ese tema. Por el momento tenemos una en nuestra página, la pueden seguir, se llama Deportes Cracks. Ahí pueden pedir información, ahí está disponible. Estamos hablando en Facebook. En Facebook. Deportes Cracks. Deportes Cracks. Muy bien. Ahí mismo está el número para que nos puedan contactar en WhatsApp, que también pueden pedir información, pueden registrar a su equipo. Y también tenemos una oficina nada más en San Miguel, por el momento. ¿Aquí en San Miguel? Aquí en San Miguel. Muy bien. A ver, ¿dónde está ubicada la oficina? Para conocer un poco. La oficina está ubicada entre la 5ª Avenida Norte y la 10ª Calle Poniente. Aquí por el edificio Pereira. Aquí cerca, entonces. Estamos hablando cerca de las instalaciones de TVO. Correcto. Por donde están hoy las oficinas momentáneas del seguro. Correcto. Por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Antes de llegar a la Casa Club del Águila. Bueno, ya sí, por esa zona. Ya no está ahí, pero para tener una idea. Sí, correcto. Estoy viendo esta, Deporte Cracks. Es esta, la que estoy observando acá. Este, para poder, ¿es el número 7912? Correcto, esa. 7735. Esa, eh. Ah, muy bien. Ahí se pueden, aquí te pueden pedir información. Reiteramos el número entonces. 7912-7735. Y aquí lo estoy verificando en Facebook, en la página de Deporte Cracks, para mayor información. A mí, a mí me, 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 ¿cómo se llama? Me inquieta esto saber cómo será el mecanismo de participación, premios, etcétera, etcétera. Por el momento se pretende manejar 129 premios en cinco diferentes categorías. La primera categoría, y es la que está más confusa, porque esto no tiene nada que ver con el fútbol dentro de la cancha, sino que, en sí, en la aplicación, le llamamos los recogepelotas. Va a aparecer un balón en la aplicación cada ocho horas, y esto los equipos cantonales lo van a poder ir acumulando. Quien tenga más en todo el torneo, va a poder recibir un premio. Son cinco premios para esa categoría. ¿Cuándo estará vigente la aplicación, para que se pueda? La aplicación va a estar el 24 de febrero, disponible para Android y para iPhone. Interesante. Ahora, yo insisto en el tema. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge este proyecto? Porque cualquiera puede verlo, de repente, relativamente fácil el manejo, deporte o fútbol cantonal, pero no es tan fácil viendo, digamos, la magnitud de los equipos que pudieran participar. ¿Cómo se organizan ustedes? ¿De dónde tienen el respaldo? ¿Cómo está el apoyo? Bueno, el apoyo va a venir de los mismos equipos cantonales. De los mismos equipos. ¿Habrá una cantidad para inscribirse? Correcto. En el primer torneo se va a manejar una inscripción, la cual solo sería en el primer torneo. Primer torneo. Estamos hablando para comenzar este el 1 de marzo. Correcto. Ya para los siguientes torneos ya no se cancelaría inscripción. ¿Cuánto van a cancelar los equipos? La inscripción sería 22 dólares por equipo. Estamos hablando de 11 por categoría. Correcto. Y lo podrán hacer en dos pagos. Ah, muy bien. Uno lo más pronto posible. ¿Por qué lo digo lo más pronto posible? Porque en la aplicación el único criterio de desempate en la tabla de posiciones va a ser quien se inscriba primero. Entonces, con esa mitad de la inscripción, ellos estarían reservando un, digamoslo así, un puesto en la tabla de posiciones inicial. Claro que eso va a ir cambiando a medida que se vayan dando jornada tras jornada. Y si un equipo, dos equipos están empatados en puntos en la zona de premio, el único criterio que se va a utilizar es quien se inscribió primero. Bueno, interesante. ¿Hasta ahorita ya tienen equipos? Sí, ya tenemos inscrito equipo más que todo de la zona oriental. De la zona oriental. Porque nos ha costado el alcance de todo el país, pero esto lo vamos a ir mejorando en el proceso. ¿Cuántos equipos tienen ya? Interesado, hay más de 100 equipos. ¿Más de 100 equipos? Registrado, tenemos, bueno, hasta ayer en la noche teníamos 65 equipos. Vale, te tengo una pregunta. El domingo va a jugar el equipo, vamos a mencionar, ¿qué equipo vamos a mencionar? Ayúdame con un equipo aquí cerquita. Por la afinidad vamos a mencionar aquí a... ¿Cruceiro? El Cruceiro, o el Orojuelo, el equipo de nueve. Tiene primera y segunda categoría, un ejemplo. Tiene primera y segunda categoría, pero ellos acostumbran a jugar con... Fíjense, le llame. Correcto. ¿Cómo podrán hacerlos esos partidos? Digo, porque ya tienen compromisos, que van allá por 50, por 60 dólares de viaje. Bueno, la fianza, cómo se llama, no se los tocaremos, eso va a seguir. ¿Ellos siguen jugando? Sí, porque es algo que ellos les ayuda a amortiguar los costos de transporte... Y otros costos que ellos tienen como equipo. Y lo que es los árbitros, un punto muy importante de los árbitros. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Vaya, el torneo va a tener dos etapas, la etapa inicial y la final. En la inicial solamente vamos a poder, se van a poner los árbitros como se tiene manejado. Cada equipo aporta un árbitro y ellos le pitan un tiempo cada uno y va a seguir este método. El pitavoz, dices. Correcto, el pitavoz, ¿no? Que pitavoz. Pitavoz. Entonces los árbitros, todos lo tenemos muy en claro que son los menos queridos. Sí, ese es un tema. Sí, ya en la etapa final sí se pretende mandar a árbitros, pero solo a los equipos que estén en zona de premio. Ah, muy bien. Y entonces los árbitros van a ser costeados por el mismo proyecto. A ver, ayúdame, ayúdame. Por ejemplo, hablemos de la otra zona del país. Se juegan, se escriben tantos equipos de... ¿Quién estará pendiente para estar actualizando resultados, etcétera, etcétera, y en consecuencia ir sabiendo la ubicación en la tabla de posiciones durante estas 42 jornadas que se va a desarrollar? Muy buena pregunta. En la aplicación habrá un filtro de búsqueda. Ah, muy bien. En el filtro de búsqueda, al instante de que uno registre el equipo, ahí lo va a registrar por departamento, municipio y cantón, hasta ahí. Usted entra al departamento de San Miguel, municipio de San Miguel, ahí van a estar disponibles todos los equipos... Todos los equipos que están... Perdón, todos los cantones que están disponibles en ese municipio. Y para los que juegan en los cascos urbanos de cada municipio, va a haber un lugar que se va a llamar igualmente que el municipio, para que no haya confusión. Entonces, se tiene entendido que cuando usted entra al filtro de búsqueda del cantón y le aparece San Miguel, son los equipos que juegan en las colonias del casco urbano de San Miguel. De San Miguel, sí. Y así mismo para los demás municipios. ¿Cuántos equipos esperan ustedes que participen en este desarrollo de este torneo Deporte Crash? Pues, nuestro objetivo es por lo menos un equipo por cantón. Y... Y es que se logra, digo... Pues, el proyecto ha sido bien visto por los equipos que se han interesado en él. Y hay algunos de... ¿Hace cuánto tiempo están trabajando ustedes en la planificación de este proyecto? Desde septiembre del año pasado. Del año pasado. Sí. Sí. Desde septiembre. Y, pues, en el país hay un poquito más... Bueno, contando los cascos urbanos, cerca de 2.300 cantones. Y... Por ahí andaría entonces, hablamos de la cantidad de... De equipos. Entonces, esto crea morbo, porque... ¿Quién no quiere demostrar que su equipo es el mejor en el país? Sí. No lo entiendo. Y esta es una manera adecuada, donde pueden participar sanamente y no... Se persigue al final eso también, obviamente, ¿verdad? Y algo que también les quiero mencionar, es que en los equipos cantonales se maneja mucho talento. A eso vamos, sí. Y creo que las alfas no les dan cobertura a todo este talento. ¿Será por el tema de edades? ¿O por qué? No, hay jovencitos de 12 años, 13, 14, que ya andan jugando... En la segunda. En la rebaja sol, como es conocida. Sí, gracias. Y son muy buenos. Bueno, incluso niños de 13, 14, 15 años ya andan jugando en la primera. Sí, sí, claro. Y, pero esto, no tienen, digámoslo así, un acceso idóneo donde puedan ir a una ASO a formarse. Sí, te entiendo. A lo mejor, estoy yo intentando considerar de que están alejados de la zona de la ciudad, donde está el manejo, probablemente, de las asociaciones departamentales, y otras también, que ya lo hemos hablado acá. Ha sido tema, obviamente, de comentario, que no todas están cumpliendo verdaderamente el rol por el cual fue creado. Correcto. Entonces, bueno, ¿te parece entonces si vamos resumiendo? Comienzan el 1 de marzo, desarrollo el campeonato para finalizar el 13, me decías, de... Sí. Una buena aceptación hasta hoy. Hasta ahora, buena aceptación. Muy bien, interesante. Entonces, bueno, te agradezco, David, te agradezco por estar participando con nosotros. A mí me llama este tema, fíjate mucho la atención, porque ¿quién de nosotros no inició jugando en el Cantón, en el equipo del Cantón? Correcto. Todos hemos pasado por ahí. Y algunos no pasaron de la segunda. Es cierto. No, no. Yo tengo un par de amigos ahí que, hey, retirate, y Dios, ya jugaste. No, en la segunda, y apagazón, bajando la temperatura. Es normal, o sea, es más, te lo digo así con mucha modestia. A veces hasta nostalgia da, porque uno quisiera estar en su Cantón y jugar por ahí con sus hijos. A veces no lo puedes hacer. Pero es bueno esto, involucrar masivamente a la juventud que no tiene acceso. Eso, como tú lo apuntas, a las alfas, que no tiene acceso a tercera, que no tiene acceso a segunda, y que de repente sí tiene las condiciones idóneas o apropiadas para jugar, para jugar en esas categorías profesionales. Correcto. Y de ahí pueden surgir esos elementos. Sí, nosotros lo que queremos hacer es descubrir talento. Interesante. Sí. David, te agradecemos. Bueno, un gusto estar aquí y pues... Y vamos a estar a la orden para que sigamos hablando en el desarrollo de cómo marcha ya la instricción de los equipos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, estaré aquí con gusto. Bueno, interesante. David, gracias por estar con nosotros.